Llegó San Juan a esta casa que la hizo con el tiempo. Y de esta manera nuestra diversidad cultural se revela con la inauguración fotográfica Viva Venezuela, en la que se realzan 65 impresionantes piezas que buscan difundir nuestra tradición venezolana. Acompáñame a visitarla. La apertura de la exposición estuvo a cargo del ministro para la cultura, Ernesto Villegas. La cultura son los hombres y mujeres que tienen prácticas de interrelación entre los seres humanos y con el planeta en el que vivimos. Y muchos cultores lo son sin saberlo. Se muestra en cada una de las piezas fotográficas un recorrido por los diferentes momentos de la gran misión Viva Venezuela, partiendo del rescate y la conservación de las tradiciones venezolanas. Para nosotros es un honor haber contado con el trabajo que han hecho todos los fotógrafos y fotógrafas de ira, y todos los compañeros en el área comunicacional, para que ese reflejo de nuestro pueblo ocultor se vea en excelente. La música, el canto y los bailes populares fueron parte de las imágenes captadas por el lente de cada fotógrafo, el cual invita a darle vida al rescate a nuestra identidad nacional. He conocido con mayor profundidad y digamos sin prejuicios todo lo que ha sido y será de la cultura venezolana. Una de las cosas que más nos ha inspirado para realizar esta exposición ha sido mostrar las labores del pueblo ocultor en su espacio. Y con lo que nos hemos ido encontrando a través de un recorrido que nos ha llevado a la gran misión Viva Venezuela, tanto en las jornadas del registro como en las jornadas del festival, y en diferentes actividades que ha venido realizando, donde hemos ido, al espacio del pueblo ocultor. Hemos estado en diferentes partes de Venezuela, en contacto con cultores, con artesanos, con cantantes. Hemos podido tener acceso en muchos momentos en sus talleres, mostrándonos cómo trabajan, cómo crean desde cero, cómo se inspiran. Con esta exposición se celebra nuestra efervescencia cultural, que no solo busca inmortalizar nuestras tradiciones culturales, sino también empoderar a creadores y cultores del país. Un espacio que estará disponible hasta este mes de diciembre. Reporto para ustedes, para UN24, Mayri Chow.